cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial muy especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá enseñanzas de fran maguir fundador de federal express en el foro mundial de servicio al cliente no le prometan los clientes cosas que no les va a cumplir los clientes realmente no siempre tienen la razón pero siempre serán los clientes y deben ser la prioridad la compañía tiene que escuchar lo que dice el cliente y debe responder apropiadamente una empresa o una persona enfocada en el servicio al cliente debe tener pasión y ésta nace del corazón solo las compañías que dan un gran servicio al cliente serán exitosas aparato un teléfono no es un aparato u objeto es una persona a través de ese aparato esta nota es sacada de uno de mis libros que se llama el poder vendedor de la atención telefónica sobre eso hacemos seminario servicio al cliente todos somos vendedores así se habla en público el poder vendedor de la atención telefónica actitud laboral positiva pero adicionalmente nuestros 150 conferencistas manejan todos los temas que existen programación neurolingüística manejo de reuniones inteligencia emocional redacción profesional trabajo en equipo liderazgo temas secretariales etcétera etcétera hay una información supremamente interesante de economía y negocios cuando sí y cuando no vale la pena sacar un crédito los préstamos son importantes si le generan beneficios como estudiar o comprar bienes productivos los colombianos son bueno somos muy dados al crédito el año pasado este fue el cuarto país de la región en donde más circularon tarjetas de crédito 15 millones de tarjetas de crédito están circulando ahorro presupuestos planeación son los tres temas alrededor de los cuales giran casi siempre las finanzas personales en medio de ellos está el crédito una herramienta de financiación que puede convertirse en un aliado o en un dolor de cabeza dependiendo del uso que las personas le den los colombianos son muy dados al crédito el año pasado este fue el cuarto país de la región en donde más circularon tarjetas de crédito repetimos esta cifra 15 millones de tarjetas de crédito a mí gracias a dios apenas me queda una porque tuve varias pero las pagaba y las partía con unas tijeras por la mitad a noviembre del 2018 las cifras de la superintendencia financiera mostraron movimientos por 67.5 billones de pesos hechos con este producto las tarjetas de crédito 67 billones y medio de pesos un billón es un millón de millones sería muy bueno que el profesor antonio josé arias betancur quien sabe tanto de redacción por su profesión de filólogo por conferencista y por escritor nos hablará un día de esto que es un billón que es un trillón cómo se pronuncia esto si digamos que sería muy interesante que nos hablara sobre las cantidades que se mencionan en los medios masivos de comunicación millones billones trillones que es un billonario todo eso muy bien las compras con tarjeta de crédito que cada vez se hacen más de forma fácil y rápida son una tentación pero cuidado hay que poner un límite y saber cuándo y por cuánto endeudarse estas son algunas de las sugerencias que hace el doctor fabio chavarro experto del grupo juriscope sobre los créditos cuando son buenos cuando se usan para comprar activos productivos es decir que si estos lo van a beneficiar generándole ingresos que permitan pagar ese mismo crédito se puede considerar como un buen endeudamiento uno de los ejemplos son los créditos para estudiar puesto que son estos los que luego le darán un mayor valor agregado a su formación y luego ese mayor valor agregado a la que le paguen más la retribución a esa inversión está prácticamente asegurada porque incrementar la preparación académica le abrirá las puertas a un escalamiento laboral con mejores ingresos ahora si llega a conseguir mejores ingresos no se los gaste todos papi porque el problema es que las personas reciben se están ganando dos millones le suben a cinco y se gastan todos los cinco y los expertos dicen los expertos ruegan imploran que ahorremos el 10 por ciento de lo que nos ganemos y hay algunos expertos que dicen que ojalá que no sea el 10 sino el 30 y todos coinciden en que una persona que trabaje para una empresa debería tener un colchón de por lo menos seis meses de ahorro en caso de que pierda el trabajo seis meses no se meta en el tema de volador hecho volador quemado o la cual es su política de ahorro ahorro no yo no tengo política de ahorro volador hecho volador quemado no es por ahí uno de los ejemplos son los créditos para estudiar que son buenos otro ejemplo de crédito bueno es cuando se usa para invertir en un negocio comprar equipos que mejoren la productividad y similares no obstante debe tener en cuenta que esas deudas valen la pena siempre y cuando el plazo de pago no sea superior a la vida útil del objeto créditos menos convenientes en este grupo se categorizan todos los créditos que se toman para satisfacer caprichos o adquirir bienes que no sean necesarios ejemplo de ellos son los préstamos a largo plazo que no llegan a tener una retribución como los que se adquieren para compra de celulares diferidos hasta 36 cuotas mientras que el aparato tiene una vida útil de máximo dos años porque ahora lo que le venden a uno prácticamente es basura los celulares no están durando más de dos años los televisores tampoco mi televisor que es un jbc lleva 30 años funcionando y está perfecto créditos que son necesarios el préstamo puede ser un aliado para ayudar a pagar algún bien por ejemplo para casi todos los colombianos se vuelven útiles a la hora de adquirir una vivienda o un carro aquí lo que debe tener en cuenta es que el crédito se adecue a sus necesidades y capacidades económicas con la variedad de ofertas existentes los ciudadanos corren el riesgo de enrearse en deudas que los dejen sin flujo de caja para sus gastos básicos en el hogar así que aprenda a decir no aunque le pinten arco iris para que tome créditos aun cuando le pinten pajaritos diga no muchas gracias así como estoy yo estoy bien o yo muy bien a quien desee un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo un resumen me debe escribir a conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp es 3 22 2 18 7 5 6 7 un agradecimiento muy pero muy especial a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa abone ol díaz sosa díaz sosa abone ol